¡Mucho la olla! ¡Me paro de reír! ¡Me subo a la polla! ¡Sé que se esperé! ¡Sé que me queda muy poco tiempo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Bajaré al invierno! ¡Y te ve de ahí! ¡Mucho la olla! ¡Y ahora se me va mucho la olla! ¡Mucho la olla! ¡Me paro de reír! ¡Me subo a la polla! ¡Y lo superé! ¡Sé que me queda muy poco tiempo! ¡Tan poco tiempo! ¡Me voy a morir! ¡Bajaré al invierno! ¡Y te ve de ahí!